Y finalizamos en Ecuador, pues las autoridades han suspendido las actividades turísticas en dos playas en la isla San Cristóbal, en el archipiélago de Galápagos, ante el riesgo que supone un buque carguero que encayó en esa zona el pasado 9 de mayo. Pese a que se ha logrado evacuar el combustible y parte de la carga, la embarcación aún podría alojar algunos remanentes de calburante en sus tuberías, lo que supone una situación de riesgo en esa región protegida del Estado. El archipiélago de Galápagos, a unos mil kilómetros al oeste de la costa continental de Ecuador, es patrimonio natural de la humanidad y el hábitat de numerosas especies autóctonas de fauna y flora, lo que le convierte además en uno de los principales núcleos turísticos del país.